Diana María Montoya Velilla, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental en la zona urbana del territorio metropolitano, viene avanzando en la implementación del Plan de Gestión de Residuos o Desechos Peligrosos, Plan RESPEL. Este instrumento de planificación fue actualizado en el 2017 y ha adoptado mediante Acuerdo Metropolitano número 24 del 2018. Por esto, y buscando su implementación efectiva y la articulación con cada uno de los actores que nos interesan para lograr el cumplimiento de sus metas, tanto el sector privado como el sector público, la academia y la ciudadanía, a través de un proceso de selección objetiva, hoy tenemos un convenio de asociación que es el 282 del 2022, a través del cual la unión temporal entre la Universidad Unisabaneta y Unilasallista avanza en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos RESPEL. Las principales metas es acompañar a 500 empresas, entre pequeñas y medianas, y también instalaciones metropolitanas. ¿Con qué? Con la actualización y elaboración de su Plan RESPEL, por supuesto, con campañas educativas y sensibilización para que se apropien de cada uno de sus componentes y logremos esa correcta separación de estos residuos o desechos peligrosos, pero también de los posconsumo. Y, por supuesto, fortalecer a través de asistencia técnica, con diversos cursos, webinars y mesas de trabajo, lo que corresponde al CETIR, que es esa mesa interinstitucional técnica regional para la administración y gestión de los residuos o desechos peligrosos en el territorio metropolitano. Gracias.